¿Quién soy yo? ¿Un nombre? ¿Un documento? ¿Un número? ¿Cómo construyo mi propia identidad? ¿Forma parte solo de lo biológico? ¿Cambia a partir de cada interacción con la sociedad? Podemos narrar nuestra historia a partir de lo que nos contaron sobre nosotros mismos o lo que recordamos como lo que se cuenta en las charlas de sobremesa o esas míticas fotos de vacaciones de la infancia. Así vamos construyendo nuestra identidad. ¿Pero qué pasa si nosotros no encajamos en ese relato? Comunica a la población que a partir de la crisis el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Mi nieto estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. ¡Nosotros ya están vivos, ya están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. En ese momento éramos señoras y cuando nos preguntaban cuál era nuestra organización decíamos, somos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. A través del tiempo nos dimos cuenta que solamente en la ciencia podamos encontrar una respuesta. Eso fue lo más importante. Lo que generó en realidad el interrogante científico fue un problema social, que fue un problema del robo y apropiación de niños. Siempre fui Claudia. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no supe que era Claudia. Yo nací el 25 de marzo del 78 y en noviembre de ese mismo año me secuestraron junto con mi mamá durante la dictadura y fui a parar con una familia militar durante casi 21 años. Para decir que tal chico era un nieto buscado solo lo podíamos hacer con aquellos que habían sido secuestrados ya nacidos. ¿Qué pasaba con los que estaban naciendo no sabíamos dónde? Y a partir de ahí dijimos, servirá nuestra sangre porque los papás no están. La ciencia pudo dar una respuesta a la pregunta que formularon un grupo de abuelas. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos. Todos nosotros tenemos la mitad de nuestro genoma que viene del padre y la otra mitad viene de la madre. Pero a su vez, esa mitad que viene del padre viene de la cuarta parte de la abuela paterna y cuarta parte del abuelo paterno. O sea que cada uno de nuestros cuatro abuelos tiene todas las características que tengo yo. A partir de la sanción de la Ley 26.548 de 2009 el banco se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La pertenencia del banco al Ministerio tiene una importancia que va más allá del organizativo. Para el Ministerio, el banco es la manera de mostrar en forma concreta cómo la ciencia que originalmente se desarrolla motivada por la curiosidad puede prestar servicio a un bien tan sublime como es el derecho a la identidad. Este banco es único y es un ejemplo. Es el espacio de la ciencia que nos garantiza con seguridad el encuentro del nieto, el nieto y no otro. Cuando viene un resultado de inclusión sobre un posible nieto y dice que sí, que incluye, no hay ninguna duda, no dudamos nada. Lo que trae la ciencia o la genética es esto, para mí es la certeza. O sea, yo veo ese examen y a mí no me caben dudas. Al recuperar mi identidad, digamos, del ser Claudia, recuperé por un lado a mi familia, que me había buscado y me había esperado durante mucho tiempo. Recuperé la verdad, ¿no? Al saber quién era, llené un vacío y un lugar de miedos y incertidumbres que siempre había habido en mi vida. Y sobre todo, recuperé la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un instrumento para hacer efectivo el derecho a la identidad a partir de la colaboración de la ciencia y la tecnología. Las cientos de familias reconstruidas a partir de su tarea contestaron muchas preguntas y cambiaron no solo la historia, sino también el futuro de sus protagonistas y de todos nosotros.